El subsecretario de Comercio de los Estados Unidos visitó Puerto Rico para evaluar el estado de trabajo relacionado al proceso de reconstrucción, así como conocer el estado de las necesidades relacionadas al tema de desarrollo económico. La agencia coordinadora de las funciones de recuperación de un desastre, que es lo que estamos viviendo en Puerto Rico luego de Irma María y los terremotos y la pandemia, y lo que es alinear prioridades para la recuperación económica, esa agencia coordinadora es el Departamento de Comercio de los Estados Unidos, específicamente la Administración de Desarrollo Económico. Ese equipo de trabajo estaba hoy con nosotros. Tenemos el apoyo completo del gobierno federal, ellos querían saber cuáles son las prioridades del gobierno, dónde estamos con los fondos, si hay trabas que levantar, si todo está fluyendo y cómo ellos nos van a brindar ayuda, ya sea ayuda técnica, ya sea para acelerar el desembolso de los fondos federales. La presencia del director ejecutivo de CORT3 y el secretario de Vivienda fueron claves en esta reunión de trabajo. Ambos administran gran cantidad de fondos federales. El tema de la necesidad de seguir identificando mano de obra diestra para la reconstrucción y construcción del país fue parte del proceso de discusión de esta reunión, algo que también se mantiene vigente en las reuniones con el Concilio de Construcción. De otro lado, el secretario de Desarrollo Económico y Comercio, Manuel Cidre, destacó que en el encuentro se habló de oportunidades para establecer manufactura a tono con las necesidades de los Estados Unidos tras la pandemia y la nueva realidad geopolítica. Muchas de las fábricas de automóviles están trabajando de una mediana capacidad porque la mayoría de los semiconductores vienen de China. Esa es una realidad y que hay unos movimientos para establecer plantas de semiconductores en los Estados Unidos para traer esa fabricación de semiconductores a territorio americano. Pues aproveché el momento para sentarme con el deputado de Secretario de Comercio, Graves, y decirle yo necesito su ayuda para que se incluya a Puerto Rico dentro del plan de rechoring de los semiconductores en Estados Unidos y me dice cuente con nosotros y ya tanto reciente como el próximo lunes tenemos una llamada para empezar ese proceso. Axel Peña y Félix Alemán Notis 6360